Bienvenidos a Gona in Life Tiro de la basura, como si fuéramos un pan cualquiera No saben con quien se están metiendo Se están metiendo con Spider Pan Con el pan que tiene miles de poderes Porque hace de todo, aparte de escalar Bueno, escalar es como su poder principal, ¿no? Pero luego, ya sabéis, hace tostada, también es buena gente Y tengo algunas ideas para pasarnos Este nivel del jardín, ¿por qué? Porque me la habéis dejado en los comentarios, muchas gracias chicos Por todos esos comentarios dando ideas Os comenté por lo poco Que vimos del nivel, que había un coche Que me llamaba mucho la atención Pero me habéis dejado algo que yo creo que es Incluso una mejor idea Resulta que detrás del coche Supuestamente, porque yo desde aquí no lo veo Hay una barbacoa Eso es lo que me habéis dicho Y obviamente, vamos a echar un vistazo de todas maneras Pero tengo pensado Ir hacia la barbacoa Porque suena como a un plan Madre mía, cuidado que aún tiro el contenedor de la basura Soy un pan muy loco Vengo a hacer el vándalo Es que el cubo se mueve De una forma muy extraña ¿Qué estás haciendo pan con el cubo? Ten cuidado Pero bueno, suena buen plan el tema de la barbacoa Como cuando quedas con tus amigos para hacerte algo a la barbacoa No, pues igual, pero con una tostada Eso podría molar mogollón Y sí que estoy viendo el coche Y sí que veo que hay algo detrás Porque por esta zona No veo absolutamente nada Se ve que hay cosillas y tal Pero no algo en concreto En lo que nos podamos tostar Por lo tanto, yo creo que esa es una buena idea Y desde aquí, de hecho, estoy viendo Un monopatín Que igual podríamos utilizar para llegar hasta el coche Y por encima del coche Ya observar, ¿no? No sé si podremos arrancar el coche De igual manera vamos a explorarlo ¿Por qué? Porque somos un pan auténtico Un pan de los de verdad Y este tipo de cosas nos molan Nos gusta explorar a los panes Somos así, madre mía Al final tiro el cubo de la basura No me extrañaría, de hecho Pero vamos a intentar saltar Mágicamente ¡Uh! Al tiesto de la plantita ¡Uh! Madre mía Estaba pensando incluso que a lo mejor Dentro del tiesto Podía a lo mejor bajarnos la comestibilidad Porque Es tierra Pero parece ser que no Y desde aquí vamos a tener que pegar un salto ¡Uh! Madre mía Demasiados poderes necesito yo Vamos a tener que pegar un saltito Hacia el otro tiesto ¡Uh! Sube, sube, sube Vale Medianamente Conseguido No A ver, obviamente chicos Todo no me puede salir bien Y a la primera Pero lo intento Os lo prometo Ahí está Vale ¡Uh! Estamos encima ya ¿Cómo puedo llegar al monopatín? Ah, creo que va a tocar Otro salto de estos mágicos míos ¡Qué fuentecilla tiene en el jardín el pavo, eh! La verdad que mola Mola un montón Y esa planta que hay allá al fondo Yo no la he tirado Os lo juro No soy el único vándalo que hay aquí A lo mejor hay gatos, tío En el patio, ¿no? Que son revoltosos ¿Os imagináis que viniera un gato A comernos? Eso no molaría nada Vale, me la voy a tener que jugar muchísimo A ver, Pan Pan, por favor Deja de tener tanto pegamento en ti Y confía en que podemos hacerlo Voy a tener que jugármela con un salto Así, en plan A lo magnífico No voy a llegar Mírame a la cara Confía en mí No voy a llegar ¡Pero a lo mejor sí! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy No, no, no Monopatín, monopatín ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, monopatín? Me cago en tu... Madre Estamos en el jardín Es un sitio peligroso para un pan Pero aún así ¿Quién tiene miedo? Yo no tengo miedo Sí, vamos a volver a intentarlo Lo del monopatín me parece una buena idea Porque obviamente Podríamos llegar hasta el coche Escalando por allí Pero creo que es un recorrido A lo mejor más seguro Pero más largo Eh, aquí no hemos venido a estar seguros ¡Hemos venido a ser un pan saltarín! ¡Uh, uh! ¿Cómo me he quedado ahí, tío? ¡Vivo al límite! ¡Madre mía, hermano! Muévete rápido, Dios mío El suelo del jardín que tiene Bacterias radioactivas O sea, dentro de la casa había suciedad Pero el suelo del jardín Mata directamente Tengo un lado cogido Y el otro también Por lo tanto Nos lanzamos hacia adelante Es un plan infalible Ahora veo más posibilidades Mírame a los ojos Confía en mí ¡Vamos a ello! ¡Madre mía, encima justo! Lo sabía, tío Tenía un pálpito Vale, de acuerdo Entonces Estamos en el coche Bien Eh, nunca en este juego He montado en monopatín Sí que lo he visto en algún nivel Pero nunca he montado Y de hecho Lo estoy moviendo yo, eh Más o menos Lo que pasa es que Lo que me estoy preguntando Es si puedo Hacer algo Para pasar por debajo del coche ¿Sabéis lo que os digo? Porque Me imagino que la rueda del coche Estará sucia Es una rueda de un coche Me la puedo jugar Y subir rápido A lo mejor también Bueno, vamos a probar A ver qué tal Ya veis Chicos Un pan skater Que nos va a sorprender En este juego ya Si está sucio La vamos a liar Pero bueno Hemos venido a jugar Y hemos venido a jugar ¡Madre mía! Como me está bajando el tema ¡No! Y encima me caigo No, no, no No es una opción El coche no es una opción Tengo que usar el monopatín Pero de otra manera Vale, estoy colocado Para el salto infinito Hacia el skate Confiéis ¡Confíamos! ¡Madre mía! Le he vuelto a liar Esto te va a molar Esto te va a encantar ¡Mira! ¡Wow! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Buen salto, compañero! ¡Spider Pan! ¡Spider Pan! Todos confiamos en ti, pan ¡Todos confiamos en ti! ¡Dios mío! Como me he enganchado Tronco No te sueltes ahora, pan No te sueltes ahora Bien Haz equilibrios Haz lo que quieras Pero no te caigas Al maldito suelo ¡Sube! ¡Sube! Dios mío Me ha saltado un logro y todo ¿Pero qué es esto, tío? ¿Y cómo voy a hacer Que el monopatín se mueva Para el otro lado? Es lo que yo me estoy preguntando Esto es demasiado complicado Para mí Ya tú sabes Que yo he venido a jugar ¡Pero no! Quiero subirte Quiero subirte Vale Entonces así Se la dea El monopatín Lo estoy moviendo justamente Para el lado que no quiero Voy a ser skater profesional Después de esto ¡Vamos! Muévete monopatín Vale, lo tengo ¿Podríamos movernos Hacia adelante ahora? ¡Venga, tío! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Troco! ¡Madre mía! La que hemos liado Y estoy yendo Hacia una pared Por ahí perdida de Dios Y la barbacoa Se supone Que está ahí enfrente Dios mío ¿Qué voy a hacer Para llegar hasta ahí? Tenemos que hacer La escalada de nuestras vidas O girar el monopatín Más hacia allí Somos valientes Somos valientes Y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Muy bien, tío Porque yo lo valgo Al suelo Directos Madre mía Por favor Ahí viene el salto ¡Vamos! No, tío ¡Gachate, gachate! ¡Oh, Dios mío! Estoy a un 10% Voy a palmar aquí Voy a morir aquí A lo mejor no Madre mía 6% ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale ¡Uy! El monopatín está Semicolocado Solo tenemos que pasar De la rueda Tengo un 6%, tío Es imposible Que consiga hacer esto Pero la esperanza Es lo último Que nos queda Y creo que el monopatín Puedo girarlo Un poquito más Para pasar por Por la rueda Míralo 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 Madre mía Lo he conseguido Con un 6% Sí Sé que va a ser complicada La parte final Pero lo vamos a lograr La barbacoa Confío en En vuestros planes Estamos moviéndonos Poco a poco Pero estamos llegando No puedo permitirme Una caída No sé si la barbacoa Va a estar encendida Así que Si no Tenemos que planear Algo diferente Pero hay que hacerlo Con un cuidado extremo Tío Estoy a un 6% Un maldito 6% Un maldito 6% Madre mía Este nivel me está pareciendo Muy muy complicado Vamos a subir No vamos a caer Lo tengo clarísimo Porque ya hemos escalado Otras veces Y sé que podemos hacerlo Y sé que podemos hacerlo Por favor Pan Se te va a acabar El agarre Dios mío Vale ahí está Vamos para arriba Tío Vamos para arriba Pan Vamos vamos Sube 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 por tu maldita vida Sube por tu Vida Se me va a acabar El agarre Vamos Suba la barbacoa Oh Dios mío No No Madre mía Madre mía Que intenso Se está volviendo esto Podemos subir Por la caja de enfrente A lo mejor Es un pelín más fácil Llámame loco Vamos a destruir Un poco también Que no sé por qué Pero en este nivel No lo estamos haciendo Mucho claro Como estamos concentrados En la misión principal No estamos haciendo El tonto Que es lo que nos mola hacer Pero yo creo que Por la caja Podríamos Pasar No puedo arriesgarme Vale lo tengo Vamos para arriba Ahora sí Vale la barbacoa No suena encendida Porque si no Sonaría un poco El fuegote O algo de esto Vale pero estamos aquí ¿Cómo podemos encender La barbacoa? No tengo ni idea Pero vamos a ponernos Por aquí Obviamente esto está apagado Tío Pero están todas las cosas De la barbacoa aquí Vale Hay una estantería Y encima Hay cajas Madre mía El 6% Tío El porcentaje De la esperanza La esperanza es lo último Que se pierde Ya lo sabéis Y obviamente En lo que sería La mesa no hay nada Está la mermelada O sea que Esto sí que es un sitio Donde nos podemos hacer De eso estoy seguro Vamos a tener que subir Bueno voy a revisar Un poco más y tal Pero si no Vamos a tener que subir Ahí arriba A ver que hay Obviamente hay bebidas De alcohol Porque el señor Martón Le da un poquito Al tema Es experto Experto se podría decir Otra jugada arriesgada Pero vamos para arriba Vamos para arriba Chicos Vamos 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 Que hay ahí encima No me digas Que solo hay un vaso No puede ser Vale 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 Nos agarramos Hay cerillas Tío Hay cerillas Vale con una cerilla Se enciende una barbacoa No todo tiene sentido ¿Cómo vamos a encender? Tío deja de violarte Al vaso Vale El pan Tiene Tiene sus defectos También Le mola Darle matarile a las cosas Pues tiro los vasos Me la pela A ver Ojo Puedo agarrarlo Y tirarlo Molaría un montonazo No ahora el vaso Ah si si mira Pues mira Nos hemos Liberado un poco El camino ¿Cómo voy a encender La cerilla? Tío Esto Se va a complicar Pero bueno Nada ha sido fácil Hasta ahora ¿No? Igual Si Sabemos como funciona Un poco el tema De las cerillas Tenemos que coger La cerilla O algo Arrimarla Para que no te caigas Cerilla Vale Hemos tirado una cerilla Perfecto Pero no está encendida Vamos a tener que coger otra Pero como la cojo No tengo manos Es lo que tiene ¿No? Vamos a tener que ir Empujándolo Vale No se muy bien Como vamos a hacer Esta mierda Pero lo vamos a intentar Si movemos la cerilla Madre mía Tío Que misión Es una misión complicada Pero todo sea para que el señor Marton Se vuelva loco De verdad Es que lo necesitamos Porque No puedo hacer nada Con ello No No puedo agarrarlo bien Ni hacer nada Oh Vale Madre mía Como salvo la vida aquí A la cerilla Me la he jugado todo por ella Y la hemos liado Porque la he tirado abajo Bueno pues tiro la caja abajo Si tiro la caja abajo A lo mejor podemos encender las cerillas Que están abajo No Pues tiro Era un plan cojonudo Estoy en la barbacoa Solo tengo que encenderlas Y eso es fácil Porque obviamente Voy a coger esto Voy a coger la cerilla Es que El pan se engancha a la cerilla Pero también al suelo ¿Quieres coger solo la cerilla? Estoy hablando con un pan ¿De acuerdo? Dejarme Son mis movidas Ahora Ahora la tengo Vale La tengo enganchada Entonces Vamos con nuestra mano mágica de pan Madre mía Esto Esto es una misión suicida Vale Caja Tienes que caerte ¿Vale? No es nada personal Ahí está Vale Solo tengo que De alguna manera Tío De alguna manera Juntar las dos cosas Entonces Ahora rimo la cerilla Y obviamente Cuando llegue a esa parte Debería encenderse sola Eso esperemos Por favor He hecho mucho Para llegar hasta aquí Me estoy tostando Alegría máxima Chicos Pero me estoy tostando Pero la barbacoa No se ha encendido Vale ¿Por qué no se ha encendido La barbacoa? Me estoy tostando Con la cerilla Madre mía Tío Estoy con 0% De comestibilidad Pero me da igual Tío Me da maldita mente igual Me voy a hacer Aunque sea con la maldita cerilla La que hemos liado Tío Date la vuelta Tostada Que nos vamos a hacer Por el otro lado O por el otro lado O por donde pilles ¿Sabes? No hay ningún problema Tú tú estate ahí Tú estate porque Esto es demasiado complicado Hermano Madre mía 0% ¡Oh se ha encendido! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa barbacoa rica Madre mía Ahora adoro las barbacoas Cambiamos de lado Y nos hacemos Dios mío Me van a dar La peor letra que exista En este nivel Pero lo hemos conseguido Tarda o cuenta Tarda o cuenta Tú también Madre mía No hemos conseguido nada Una E Y bien ganada ¡Oh lol! ¿El siguiente nivel Es una gasolinera? Termina en menos de 10 minutos Obviamente no Termina con un 90% De comestibilidad Buen chiste Un 90% de calidad Bueno Claro Sin duda No te quedes sin agarre Madre mía Termina en 6 minutos o menos También es muy buena Cuéntame unos chistes Que te cagas Y ahora obviamente Vamos a ver Que ha pasado con la historia Para terminar en una gasolinera En el domingo De esta gran semana Que habrá pasado No tengo ni idea Pero quiero saberlo Después de pasarse toda la noche Angustiado Gritando que había que destruir Una rebanada de pan El paciente en cuestión El señor Martin Fue capaz de reducir Dos guardas de seguridad A las 8.37 De esta mañana Wow Se está volviendo tan loco Que agrede a gente Cuidadito eh En el momento De repartir el desayuno Se hizo paso A través de las instalaciones Y salió por una escotilla Del ascensor de servicio El señor Martin Fue avistado Por última vez En el aparcamiento Lugar que abandonó Saltando la palla Los guardias de seguridad Llamaron al 112 A las 8.55 Momento en el cual El señor Martin Ya había abandonado Las instalaciones Se ha informado A su psicoterapeuta Y a las autoridades Que en estos momentos Se están coordinando Para buscarlo Por las cercanías Martin Quiere asesinarnos Ese es su plan Por eso ha salido A por nosotros Y nosotros ¿Por qué estamos En una gasolinera? Es lo que no entiendo Esto va a terminar Muy mal tío Y estamos en la gasolinera Madre mía tío La que vamos a liar Si el nivel anterior Ha sido difícil No os digo nada De cómo va a ser Este nivel de la gasolinera Y algo va a pasar Con el señor Martin Estoy viendo Un skate Así que eso es bueno Una tabla de skate Por ahí Porque nosotros Ya somos pros Algo inflamable Hay mogollón de objetos Chicos De momento no tengo idea De cómo lo vamos a hacer Pero se nos ocurrirá Algo ¿verdad? Se va a liar mazo Es el último día Del modo historia Chicos El domingo No voy a decir nada más Y cómo no Espero que os haya gustado Este nuevo gameplay De yo soy un pan Y si es así Ya sabéis que ha llegado El momento de dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life